que tal como están bienvenido a tu clase de habilidades tecnológicas y como te habrás dado cuenta seguimos en esto de los mapas piratas que nos han encantado tanto muy bien por eso traigo esta indumentaria pirata para acompañar esta clase muy especial que vamos a tener el día de hoy y realmente va a ser muy 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 especial así que por favor te invito a que veas toda la clase y te invito a que realices también las actividades que están preparadas para ti para este día muy bien bueno mi nombre es José Antonio yo soy tu capitán o mejor dicho maestro de habilidades tecnológicas así es yo soy tu maestro José Antonio y soy tu maestro de habilidades tecnológicas sé bienvenido pirata a la clase más entretenida de los mares muy bien vamos a platicar que te parece si platicamos de que se va a tratar esta clase que es lo que vamos a ver aquí pues muy bien voy a comentarte esto que te estoy poniendo ahorita es nuestra agenda del día y el día de hoy vamos y caballeros vamos a tener una historia que es la historia de rodolfo el pirata así como lo está escuchando el día de hoy va a ver la historia de rodolfo el pirata número 2 vamos a aprender cómo crear nuestro propio mapa pirata vamos a aprender el día de hoy cómo crear nuestro propio mapa pirata así es miren por aquí lo tengo nos va a quedar de esta manera se va a ver como un mapa antiguo se van a ver unas marcas el lugar de tu tesoro etcétera esto si tú quieres ser tu propio mapa pirata bueno pues en esta clase te voy a decir todos mis secretos para poder hacer uno de estos mapas y el tuyo va a quedar mejor que el mío te lo aseguro otra cosa que vamos a hacer el día de hoy es que vamos a tener una actividad muy interesante hasta ahora cuando trabajamos en scratch hemos utilizado un personaje que se encuentra dentro del mismo scratch hemos dibujado un personaje propio que fue lo que sucedió la semana pasada y hoy voy a enseñarte cómo convertir un dibujo una imagen de computadora para que se haga ahora un personaje de scratch y voy a dar el plus que te voy a empezar vamos a empezar en esta clase a utilizar fondos voy a explicar qué son los fondos en scratch etcétera muy bien así que tenemos hoy un día largo una jornada larga y muy interesante para trabajar así que bueno pues iniciemos vamos a comenzar entonces con la historia de rodolfo 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 el pirata estás listo marinero para oír la historia de rodolfo el pirata bueno pues ahí te va muy bien rodolfo pues todo fuera un niño un niño no sé como de unos seis años casi siete años así de grande rodolfo 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 era un niño muy feliz y una de las cosas que más le gustaban a rodolfo es los piratas al abordaje así es lo que más le gustaba a rodolfo era escuchar historias de piratas le pedía todas las noches a su mamá mami cuéntame una historia de piratas por favor cuando su papá lo iba a acostar le decía papá le podrías contar una historia de piratas por favor cuando iba a dormir a casa de los abuelos le decía al abuelo o a la abuela me puedes contar una historia de piratas por favor vaya o sea le encantaba y cuando había caricaturas pues buscaba caricaturas de piratas y si había la oportunidad de ver una buena película de piratas le suplicaba y le pedía a su mamá que le diera oportunidad de ver una película de piratas vaya hay niños que les gusta no sé el fútbol hay niñas que les gusta los caballos hay niños que les gusta por decir algo algún personaje como superman pero en el caso de rodolfo no era nada de eso los juguetes que tenía en su casa ya te imaginarás eran piratas bueno pero había algo que pasaba con rodolfo rodolfo ya tenía varios días sin poder salir de su casa y ya se estaba empezando a aburrir de estar adentro de su casa casi no salían y es que aparte lo peor de todo es que rodolfo vivía en un edificio es decir la casa de rodolfo estaba encima de otras casas y todavía la casa de rodolfo estaba abajo de otras casas que están más arriba de la más arriba de su casa de él entonces rodolfo era un poco difícil que pudiera salir a jugar o que jugara en el patio de su casa o algo así porque en realidad no lo había habían unas áreas verdes cerca de su casa pero no salían mucho allí entonces cierto día rodolfo tuvo un plan porque ya se estaba aburriendo tuvo un plan porque eso de ver televisión todo el dijo rodolfo yo ver televisión todo el día como que no me hallo luego me duele la cabeza de ver tanta cosa no 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 yo está nada más en el internet no tampoco me hallo mucho nada más en el internet no si me gustan mis películas pero mucho internet no y entonces fue cuando tuvo la gran idea y dijo y qué tal si juego en mi casa qué es qué es un lugar pirata y entonces lo que hizo rodolfo es que creó su propio mapa del tesoro hizo su propio mapa del tesoro le puso sus marcas le puso todo de hecho recuerda que hoy en este vídeo más adelante vamos a ver cómo hacer nuestro propio mapa de tesoro así que no te vayas otro vídeo sigue viendo este ok hizo él su propio mapa del tesoro está súper contento rodolfo no ya que tuvo su mapa que le quedó padrísimo como este que te estoy mostrando aquí arriba ya que le quedó súper bien entonces rodolfo dijo ah ya voy a poder jugar pero imagínate pues era toda su casa me explico era su casa completa pero rodolfo utilizó un arma secreta que tenía así es rodolfo utilizó un arma secreta que se llama imaginación entonces rodolfo rodolfo comenzó a imaginar que su casa ya no era su casa sino que era una isla pirata y en esa isla pirata se encontraba rodolfo dijo rodolfo ya estoy en la isla pirata de repente apareció otro pirata el pirata barba negra hasta que te encuentro rodolfo el día de hoy hasta aquí vas a llegar te voy a meter en una de las cárceles que se encuentran en esta isla y nunca más vas a salir en tan de este rodolfo por mi cuenta corre ya que soy el capitán barba negra rodolfo le dijo espérate espérate le dijo rodolfo no me hagas eso le dijo rodolfo mira tú y yo estamos atrapados en esta isla dijo rodolfo si tú y yo nos ponemos a pelear jamás vamos a salir de la isla pirata no me gusta eso que me estás diciendo pero tienes razón pequeño rodolfo es cierto si no unimos fuerzas tú y yo probablemente sólo me convierte en la leyenda del capitán barba negra pero yo todavía tengo fuerzas para surcar los mares cuál es tu idea rodolfo le dijo para poder salir de esta isla si es buena no te meta una de las cárceles de la isla pero si no ya sabes rodolfo le dijo es muy sencillo lo que tenemos que hacer es una lancha para salir de la isla yo sé cómo construir una a mí me enseñaron mi papá es ingeniero y él me dijo cómo podría hacerse una barca y que que hay olvídalo pirata barba negra no te preocupes por eso pero podemos entonces hacerlo ok a ver muéstramelo le dijo ya ahí estaba estaba la lancha tardaron muchos días en construirla pero por fin lo habían conseguido tenían ya una hermosa lancha con la cual podían escapar de la isla y obviamente barba negra estaba por fin vamos a salir de aquí rodolfo eres un genio eres el pirata más inteligente que yo conozco déjame decirte y entonces bueno pues si ya tenía la lancha tomaron algunos víveres porque iban a ir al mar tomaron algo para hacer una red para poder tomar peces y pusieron en la lancha toda el agua que pudieron porque sabían que cuando estuvieran en el mar no iban a poder tomar la el agua del océano entonces iban a necesitar toda el agua dulce que pudieran conseguir así sucedió que pasaron varios días y ellos iban remando se turnaban e iban avanzando en el mar el capitán barba negra dijo déjame ver rodolfo si seguimos por aquí hacia allá con ese rumbo lo que va a suceder es que vamos a llegar al puerto pirata más cercano de aquí pero hay que tener cuidado rodolfo estas aguas son traicioneras no son buenas corremos gran riesgo al estar aquí a ver déjame ver si vamos bien mira todas las noches me voy orientando por las estrellas del cielo y el movimiento del sol nos va a ir indicando hacia donde tenemos que dirigirnos y siempre tenemos que ir hacia ese lado me entendiste rodolfo así que vamos a seguir los días pasaron la comida comenzó a escasear un poco igual el agua pero había muchísimo sol en el cielo tanto que el pirata barba negra ya estaba cansado rodolfo yo no sé si vaya a llegar yo tampoco dijo rodolfo hace mucho sol es muy peligroso este mar pero lo vamos a conseguir amigo amigo barba negra vamos unidos sucedió que esa noche el cielo se puso todo oscuro 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 y se empezó a escuchar empezó a caer una tormenta horrible que hacía que el barco se moviera la tormenta era muy dura difícilmente alguien podría salir con vida con una tormenta como esta rodolfo y el capitán barba negra trataban de remar y mantener el barco en calma trataban de hacer que el barco no se volteara pero cada vez la tormenta iba arreciando y arreciando y arreciando más y junto con ella las olas del mar se iban haciendo cada vez más grandes y eran enormes y venía otra ola enorme así en cada ocasión una ola más grande una ola más grande hasta que llegó el momento que el pirata barba negra en una de esas olas fue lanzado fuera del barco y cayó al océano rodolfo dijo tengo que ayudar a mi amigo si no se va a jugar ahí abajo se amarró una cuerda la amarró a la lancha y se lanzó al agua empezó a nadar y debajo del agua vio al capitán barba negra que se hacía un de su espada y se estaba empezando a hundir cada vez más y más entonces rodolfo lo agarró lo jaló y comenzó a subir por donde venía su cuerda así es como rodolfo logró regresar a barba negra y logró regresar él de nuevo a la lancha pero la tormenta desgraciadamente la tormenta duró mucho más tiempo el problema es que como la tormenta había dado de golpes a la lancha algunas de las cosas como los víveres que tenían o el agua que llevaban se cayó al mar tú sabes que si una persona no toma agua durante cierto tiempo podría morir nuestro cuerpo necesita constantemente líquidos a lo mejor no necesitas comer todos los días pero si no tomas agua estás en un grave riesgo así sucedió que lograron sobrevivir pero debajo del mar apareció un nuevo enemigo rodolfo 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 ten cuidado acabo de ver que debajo de la lancha hay tiburones cuidado rodolfo no vayas a sacar un brazo esos animales son malvados yo vi cuando un hombre entró en el agua y una de esas bestias lo arrastró al fondo y jamás volvió a salir debemos de tener mucho cuidado y también con lo que arrojemos al mar porque esos animales huelen el alimento y si arrojamos algo al mar ellos seguramente van a empezarnos a seguir buscando más comida y así sucedía durante varios días mañana, tarde y noche se veían las aletas de los tiburones cerca del barco de rodolfo y el capitán barbanegra no los dejaban en ningún momento ahí estaban los tiburones buscando pero bueno un buen día el capitán barbanegra tomó su espada miró hacia el horizonte rodolfo ya falta poco ahí lo veo le dijo ahí está el puerto puedo verlo vamos a remar junto rodolfo y los dos empezaron a remar con todas las fuerzas que le quedaban iban remando con todas sus fuerzas y conforme iban remando a la distancia cada vez se iba haciendo más clara la imagen de un puerto un puerto pirata un puerto oculto un puerto que solamente el capitán barbanegra conocía perfectamente por fin allí adelante estaba lo que estaban buscando desde hace muchos días tierra firme techo comida agua limpia y de repente cuando ya estaban a punto de llegar y el capitán barbanegra abrazaba a rodolfo les decía amigo lo logramos lo logramos se escuchó una voz que decía rodolfo rodolfo bueno yo creo que ya no necesitamos esto rodolfo le decía rodolfo mamá si hijo ya es hora de comer que estas haciendo ah es que estoy jugando a al pirata barbanegra al pirata barbanegra dijo mamá ay hijo ya vente a comer inmediatamente y así fue una de las aventuras que tuvo rodolfo en el mar con el pirata barbanegra que te pareció muy bien chicos vamos ahora a la manualidad para crear el barco pirata estas barco pirata el mapa pirata estas preparado para la actividad muy bien pues aquí va como estamos ya estas preparado para la actividad del dia de hoy muy bien el dia de hoy te voy a invitar a hacer una manualidad esta actividad es completamente optativa lo cual significa que no tienes que mandarme tu actividad pero si deseas compartirme como quedo pues eso estaria mas que genial muy bien en que consiste la actividad que vamos a hacer el dia de hoy como les prometi es crear tu propio mapa pirata asi es el dia de hoy voy a explicarte como puedes hacer para hacer un mapa pirata y la forma es muy sencilla muy bien vamos a comenzar primero con nuestros ingredientes pequeños piratas ok voy a dejar por un momento aqui mi espada pirata y te muestro nuestro primer ingrediente que vamos a necesitar es una hoja tamaño carta lo mejor seria que la hoja fuera completamente blanca pero si tu tienes una hoja de una libreta usada pues puedes usar esa cualquier hoja blanca solamente que tiene que estar blanca de los dos lados te puede servir para el proyecto esa es la primera cosa que vas a necesitar la segunda cosa es esta miren yo me traje aqui un paquete esto es café el café es lo que vamos a utilizar para poderle dar color a nuestro mapa pirata ok entonces vas a necesitas preguntar a un adulto si tienen café en casa café soluble y ese es el que utilizarías para poder hacer tu actividad bueno ya tenemos aqui nuestro café soluble que vamos a utilizar para darle ese color característico a una hoja usada vieja antigua etc vamos a necesitar obviamente un poco de agua aqui en este recipiente tengo una cantidad minima de agua que vamos a necesitar para mezclarlo con un poco del polvo del café ahorita voy a mostrar como lo vamos a hacer vamos a necesitar un recipiente donde vamos a poner el café y lo vamos a mezclar junto con el agua con lo que vamos a pintar nuestra hoja y por ultimo tambien muy importante vamos a necesitar puedes utilizar un marcador puedes utilizar un plumon puedes utilizar incluso una pluma el chiste es que tenga un color de preferencia oscuro para que cuando pintemos sobre de el se vea ok muy bien pues vamos entonces a comenzar con nuestra manualidad que les estoy compartiendo el dia de hoy vas a necesitar entonces el recipiente yo tengo este de cristal pero el tuyo podría ser cualquier recipiente de plastico yo tengo este recipiente de cristal y en este recipiente de cristal voy a poner una minima cantidad de agua quiero que mires aqui voy es una cantidad realmente muy pequeña de agua mira ahi se ve es una cantidad muy 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 pequeña muy bien vamos a abrir mi paquete de café y voy a vertir no necesito mucho café vamos a vertir unas gotas de este café para que se mezcle con el agua como puedes observar aqui se esta mezclando el polvito del café con el agua y eso va a crear una pasta esa es la pasta que vamos a utilizar para pintar nuestro proyecto ok entonces ya aqui ya tengo mi hoja si voy a comenzarla a pintar ahorita lo voy a mostrar lo puedo hacer con mi dedo lo puedo hacer con un pincel y entonces comienzo a pintar la hoja con el café eso si nuestra hoja va a oler a café y toda la casa va a tener cierto olor a café muy bien comienzo a pintar el resultado va a ser este que esta observando ahorita aqui ok tengo que ir pintando conforme necesite mas café entonces voy invirtiendo una mayor cantidad de agua no necesito toda no necesito mucha agua es con poquita agua lo puedo ir haciendo y conforme necesite mas mas café voy agregando miren aqui yo estoy haciendo mi la textura como pueden observar aqui va quedando voy a seguir pintando ok bueno ahorita les muestro como quedo una vez que ya puse sobre toda la hoja el café asi que denme un momento voy a cortar el video aqui y lo voy a continuar para que ya puedan observar como quedo la hoja completamente pintada ya estoy dandole los ultimos toques miren aqui yo tengo un pincel que es el que estoy utilizando y bueno realmente es mucho mas facil hacer el pintado con un pincel muy 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 facil lo puedes hacer con tus dedos como empece al principio pero lo recomendable es si tienes un pincel en casa pues haz uso de el al cabo nada mas lo tienes que limpiar y y va y va a quedar perfectamente bien tu pincel bueno aqui yo ya estoy terminando quiero mostrarte con ese poquitito de cafe con agua he logrado hacer esto que esta aqui esto es mi mapa ahora va a suceder algo en este momento la la pintura de cafe por asi decirlo que acabamos de agregar a nuestro mapa todavia esta muy fresca de hecho osea si yo la toco pues se siente pegajosa todavia que es lo que tenemos que hacer ahora bueno lo que tenemos que realizar es que debemos de poner nuestro mapa a secar es decir debemos de dejar que pase un rato con nuestra pintura un tiempo para que entonces podamos pasar a la segunda parte que va a ser darle ese toque especial que va a hacer que parezca todavia mas un mapa pirata porque vamos a dibujar algunas cosas en el claro es libre lo que tu le quieras poner a tu mapa pirata porque al final de cuentas cada quien puede poner algo que le interese bueno entonces voy a a cortar un momento el video chicos y voy a esperar a que mi mapa se seque yo lo que diría es que si estás siguiendo junto conmigo estas acciones en este momento pues pararás un instante y te tomarás un tiempo para esperar a que seque salivale muy bien pues ya tengo seco aquí la hoja esta es como quedaría y esta es la textura que tendría la hoja queda muy padre como puedes observar se ve verdaderamente como si fuera algo antiguo ahora hay otro detalle que podemos hacer para incrementar esa sensación de que es antiguo podemos romper levemente en algunas partes un poquito mira un poquito la hoja para que se vea como que es antiguamente esta ok un trozo miren como se ve ya se va viendo todavía más antigua con mucho cuidado porque si me paso y le doy con mucha fuerza podría romper mi hoja y tendría que empezar todo el proceso de nuevo entonces con mucho cuidado midiendo mi fuerza hago estos 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 cortes para que se vea como que es una hoja usada vieja porque queremos que se parezca a un mapa mira bien aquí ya está ahora por ejemplo yo nada más la pinté de este lado pero ustedes podrían pintar de los dos lados para que se vea todavía mucho más real en mi caso bueno yo nada más lo pinté de este lado vean ahora que es lo que vamos a necesitar vamos a necesitar una pluma un plumón un marcador y con él vamos a hacer nuestros detalles por ejemplo vamos a poner en la parte superior mapa mapa y vamos a poner una tachita que es el lugar donde se encuentra el tesoro ok y podemos dibujar aquí algunas partes de la isla donde se encuentra este tesoro verdad mira ahí está voy a dibujar aquí en la parte inferior unas colitas de tiburones el agua arriba una voy a dibujar otra ahí está mira te lo voy a mostrar ahí están estas son las aletas de los tiburones que están en el agua voy a dibujar ahora te voy a mostrar como voy a dibujar una palmera muy sencillo agarro voy a hacer una línea hacia arriba y de ahí empiezo a hacer líneas hacia los lados y entonces ya tengo una palmera voy a poner una palmera por aquí otra palmera por acá puedo hacer palmeras de diferentes tamaños no me tienen que quedar derechitas puedo quedar chulchitas no se me importa ahí está y voy a hacer un camino punteado por donde dice por donde me tengo que ir para llegar hasta donde está el mapa mira ahí está el camino punteado puedo hacer por ejemplo unas montañas de este lado y que este camino pues pasa por en medio de una zona donde hay unas montañas de este lado voy a dibujar un pequeño lago esto es muy fácil lo único que tengo que hacer es un óvalo hago una cosa así y lo marcamos aquí y ya eso esto es una representación de que es agua vamos a agregar otra palmera por acá y el resultado de nuestro mapa es este ya lo tenemos nuestro mapa de pirata terminado y se ve como con el marcador se ve como si fuera una pintura antigua y puesta sobre nuestra hoja de papel se ve muy se ve muy 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 bien así que espero que que hagas el tuyo y este considera mandarme como te quedó tu mapa de pirata para que lo pueda conocer mándame una foto para ver como como te quedó les recuerdo que esta actividad del mapa de tesoro es una actividad educativa lo cual quiere decir que no es necesario este que me la envíen pero si me las envías si me envías tu mapa pues voy a ser muy feliz porque voy a poder ver como te quedó tu mapa del tesoro muy bien vamos a continuar con esto muy bien que les pareció la actividad del mapa pirata estuvo increíble verdad bueno ahora los voy a invitar a que hagamos una versión pero en este caso va a ser algo electrónico te voy a enseñar como poder importar un personaje de un dibujo o hacerlo un fondo y para eso acabo de entrar ahorita a google y aquí voy a escribir la palabra scratch ahí está scratch y el primer impervínculo que encuentre ese es el de la página de scratch lo voy a abrir ok aquí va a cargar recuerda que tienes que presionar el botón que dice crear una vez que hayas hecho eso va a abrirse la página de scratch donde vamos a estar trabajando la segunda cosa que necesito que hagas es que vayas a la plataforma 1i y que en la clase del día de hoy busques estos dos archivos extras que te estoy mostrando aquí ahora una advertencia yo aquí yo estoy viendo la plataforma como maestro cuando la vean como alumno puede cambiar un poquito la imagen de como se ve si como alumno se ve un poquito diferente pero bueno cuando entran a la plataforma 1i van a ver que están estas fotografías estas imágenes lo van a ver junto con el video que están observando ahora si yo presiono uno de estos que dicen miércoles 23 de septiembre clase de habilidades tecnológicas si yo presiono uno de estos va a abrirme una imagen como la que ves aquí ok que es lo que tengo que hacer lo que tengo que hacer con esta imagen es guardarla en la computadora entonces aquí vamos a necesitar un poquito la ayuda de un adulto porque vas a guardar en esa computadora ok debes de buscar o pedir ayuda para entrar a la plataforma van hoy vas a seleccionar la imagen la primera imagen y lo que vamos a hacer es vamos a dar un clic derecho de ratón así y vamos a seleccionar el botón que dice guardar imagen como una vez que le hayamos dado guardar imagen como se va a abrir una ventana que nos va a preguntar donde queremos guardar la imagen yo les sugiero que la guarden en el escritorio le den guardar y una vez que guardaron la imagen pidan ayuda para hacer esto que estoy haciendo ahora por favor vamos a cerrar aquí y vamos a abrir el segundo archivo de imagen que es este que les estoy mostrando acá que que es lo que tengo que hacer lo mismo pide ayuda a un adulto para bajarlo y ponerlo en la computadora vas a dar clic derecho y vas a seleccionar guardar imagen como le doy clic y guardo mi imagen en el escritorio como se que estoy guardando en el escritorio porque de este lado me aparecen varios nombres ok yo aquí yo tengo que buscar el nombre que diga escritorio cuando diga escritorio yo ya se que ahí es ok el resultado es este el resultado es que aquí en el escritorio miren aquí tengo al pirata y aquí tengo el mapa ok aquí tengo las dos imágenes que he descargado ahí están a la vista ahora que es lo que vamos a hacer estas dos imágenes las vamos a ocupar para trabajar una pequeña actividad en scratch entonces abro ahorita dejo tantito ya la plataforma 1i en la clase de español y voy a cerrar aquí y aquí tengo ya lo que sería mi scratch ok bueno en esta ocasión pues no vamos a estar trabajando con el gatito de scratch por lo tanto lo que tengo que hacer con el gato de scratch es decirle adiós gatito de scratch bye bye see you later ya se fue el gatito de scratch muy bien antes de trabajar con las imágenes que acabamos de bajar voy a explicar algo scratch además de poder permitir este buscar personajes y poner los personajes como los que estás viendo para que los utilices además de eso scratch también te va a permitir poner fondos por ejemplo si le doy aquí a la lupa al lado derecho del gato que son los personajes es un objeto que voy a agregar se encuentran los fondos es esta imagen que parece como una pequeña montañita en una foto allá hay una lupa si yo presiono la lupa lo que voy a ver es esto que estás observando aquí estos son los fondos que ya trae scratch hechos es decir yo ya aquí ya no tengo yo que hacer nada más que usarlo en el proyecto que yo quiera supongamos uno vamos a escoger este de de soldados medievales y automáticamente estará el fondo por favor esto que voy a hacer no lo hagan solo quiero que lo observen solo observenlo no lo hagan yo voy a informarles en un momento más que es lo que si vamos a hacer y entonces supongamos que yo tomo de aquí a un personaje y lo puedo agregar al mapa que vieron hace un momento vamos a suponer que voy a poner a este jugador de básquet ok y entonces ya lo tengo yo con ese fondo ok eso es lo que yo puedo hacer aquí otra de las cosas que yo puedo hacer en scratch con respecto a los fondos es que los fondos yo puedo decirle voy a decir aquí nuevo voy a quitar esto yo puedo decirle que yo quiero dibujar mi propio fondo tal y como lo hicimos con los personajes donde está la brochita la es pintar la abro y bueno ahora si que lo que yo pinte aquí vamos a suponer que pinto un poco de pasto lo que yo pinte aquí eso se va a volver un fondo supongamos que este es mi pasto yo pinto un pasto por aquí y luego cambio de color y suponte que que agregue algún otro detalle como por ejemplo un tronco ahí está mi tronco de mi árbol ok y voy a volverle a agregar un verde ahí está y pinto aquí las hojas de mi árbol como puedes estar observando conforme voy terminando de pintar va apareciendo mi fondo de este lado miren si ya me voy aquí al código ya aparecerá mi fondo entonces yo puedo como lo hice con los objetos con los personajes yo puedo usar uno que ya está hecho en Scratch yo puedo pintar el mío propio y puedo usar uno traído de una imagen que es lo que voy a mostrarles cómo hacer eso el día de hoy entonces voy a ir aquí a archivo le voy a decir nuevo para empezar uno nuevo y ahora sí chicos comencemos ya acabó esta parte vamos a hacer esta actividad juntos en este momento para poder hacer la actividad de Scratch debes de tener en tu computadora las dos imágenes que compartí por la plataforma unoe deben de estar en el escritorio de tu computadora es donde yo voy a ir a buscar y donde voy a explicar cómo se hace todo esto lo primero que tenemos que hacer es quitar el gato de Scratch porque como dije hace un rato no lo vamos a usar siguiente tengo aquí primero vamos a traer el fondo tengo aquí la imagen de fondo y el último ícono el que está hasta arriba dice cargar un fondo es una especie de flecha hacia arriba ok vamos a presionar la flecha hacia arriba le damos un clic ahí está esperamos un momento y me va a abrir esto aquí lo que yo tengo que buscar es la opción donde dice escritorio y en el escritorio voy a mostrar los íconos en el escritorio vamos a ver este que dice mapa ok mapa ok va a ser nuestro fondo para nuestro personaje le voy a decir abrir ahí como pueden ver me dice que está importando está trayendo la imagen y ahí ya está como pueden observar ya podría aquí yo este irme a código y ya veo ahí mi fondo así de fácil es ahora vamos a ir a donde está nuestro personaje selecciono el gato pero no voy a tocar ningún botón con el mouse subo y voy a ir hasta donde dice subir objeto ok presiono en subir objeto y aquí lo tienen aquí está mi pirata que en realidad es Rodolfo ahí está Rodolfo está importando a Rodolfo y listo ya tenemos a Rodolfo entonces aquí que puedo hacer yo bueno puedo disminuirle el tamaño para que ahora sea de 30% y ya tengo un Rodolfo más chiquito que puedo colocar dentro de mi mapa ok bueno de esta manera es como yo puedo traer un personaje a a Scratch y como puedo yo traer una imagen a Scratch ok esta es la manera en que lo puedo hacer muy bien vamos a hacer una última cosa voy a ir a eventos voy a arrastrar dentro de Rodolfo bandera verde y le voy a decir voy a tratar voy a llevar a Rodolfo al tesoro que se encuentra aquí voy a decirle que sume a X ok y vamos a ver cuánto avanza ok probamos avanza muy poquito entonces le vamos a poner aquí una cantidad que va a ser 200 vamos a ver qué tanto avanza con 200 ok presiono ok casi es vamos a ponerle 250 importante importante muy importante tengo que regresar a Rodolfo donde estaba en un principio si no voy a tener un error ahí está ya avanzamos a Rodolfo 250 hacia la derecha para llegar al mapa ahora yo tendría que qué subir no es cierto entonces vamos a decirle el otro bloque que acabamos de aprender que es sumar en Y si 1, 2, 3 pasos fueron 200 más o menos unos 100 o 150 van a ser hacia arriba pongamos que sumar a Y recordemos que sumar a X es así horizontal y sumar a Y es así es vertical entonces vamos a decirle sumar a Y ok ya sé cuál fue el error no llevé a Rodolfo hasta el principio ahí lo llevo hasta el principio y como pueden ver ya lo hizo correcto y como dije hace rato debía estar entre 100 y 150 vamos a ponerle 150 igual hasta 200 pero bueno regresamos a Rodolfo al principio eso es muy importante acuérdate si no te va a pasar como a mí hace rato y ahí está Rodolfo muy bien ahora hay que avanzar a Rodolfo para que llegue al mapita que tengo acá que tengo que hacer que bloque usarías exacto sumar en Y porque se va a mover otra vez a la derecha entonces hablamos sumar en Y en X perdón no sumar en Y disculpenme sumar en X bueno aquí vamos a ponerle 50 para que avance un cuadro si yo le pongo aquí a Rodolfo que se mueva allá me dio error ya vieron ok Rodolfo está en algún lugar de por aquí arriba vamos a ver si lo puedo jalar ahí está Rodolfo lo voy a regresar entonces al lugar de partida eso es muy importante y voy a presionar bandera verde y ahí está Rodolfo encontrando el mapa muy bien chicos bueno esta es una actividad pequeña pero increíble porque hemos aprendido como poner nuestros propios fondos y como poner nuestros propios personajes y hemos utilizado las instrucciones para poder llegar hacia nuestro mapa muchas felicidades ahora solo restaría ir a la opción que dice archivo guardar en tu ordenador se va a descargar este archivo y el archivo que se descargue es el archivo que por favor pide ayuda a un adulto para que me lo manden como actividad voy a explicar algo respecto a esto ok déjame un momento ok la actividad que acabo de hacer es la actividad que me tienes que mandar tienes que realizar esa actividad tienes que guardar tu actividad en tu computadora como mostré hace un momento y me tienes que enviar el archivo de tu actividad a mi correo electrónico pero esperen un momento tengo que hacer una explicación para los adultos así que busca el adulto más cercano cerca de ti que te pueda orientar y ayudar y dile hey adulto necesito de tu ayuda podrías venir para acá por favor ok ya vimos que tenemos que entrar a Scratch a hacer la actividad pero ok la actividad va a tener el asunto actividad 7 primaria 1 va a llevar tu nombre completo grado grupo y debe de llevar la actividad adjunta a él muy importante esto que voy a mostrar en este momento ok muy importante lo que voy a decir a continuación muy muy importante aquí estoy mostrando tres direcciones de correo electrónico cada una va a corresponder a un primer grado tengo primero A primero B y primero C si tú estás en primero A el correo al que me tienes que mandar va a ser déjeme ir por un marcador si tú estás en primero A el correo donde tienes que mandar va a ser este que está que estoy aquí marcando déjeme desmarcar esto ok voy a volver a entrar es este el primero dice uno A joseibero arroba gmail punto com es muy importante que me lo mandes si estás en primero A que me lo mandes aquí ¿por qué? porque esto me va a llevar a ayudar a llevar un mejor control de las actividades tengo aquí el que es primero B es igual que el anterior pero dice uno B uno B joseibero arroba gmail punto com y siguiente tengo primero C primero C es uno C joseibero arroba gmail punto com por favor envíenme sus actividades recuerden que la actividad del mapa esto es optativo es una manualidad que hicimos en el salón de clases si tú quieres tomarte una foto y me quieres compartir cómo te quedó tu mapa y cómo te quedó todo esto compártemelo la actividad de la clase en sí es la actividad que acabamos de hacer en Scratch que es aprender a poner fondos y poner un personaje a partir también de una imagen que esté en la computadora así que bueno chicos espero se la hayan pasado muy bien una vez más padres de familia muchísimas gracias por todo el apoyo que me dan para que los chicos puedan realizar las actividades en este caso va a ser para que puedan descargar las imágenes para que las puedan aplicar en Scratch y muchísimas gracias por el apoyo para mandármelas al correo electrónico les pido este mucha 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 ayuda para que ahora estén mandando al correo electrónico específico de su salón ya sea 1a joseibero arroba gmail o 1b joseibero arroba gmail o 1c joseibero arroba gmail por mi parte chicos muchísimas gracias espero que se le hayan pasado excelentemente bien nos vemos la próxima semana con más de habilidades tecnológicas hasta pronto gracias gracias gracias